Vamos a hablar de teatro y de un estreno que va a tener lugar este fin de semana en el Teatro Echegaray, una obra para el público familiar. Nalu, tenemos a su autor y a su director, a Juan Fleta, que tal, muy buenas tardes, y actor también, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, y además vamos a hablar junto a Juan, pues se encuentran también las dos superprotagonistas de esta obra. Tenemos a Paula Ortiz Angulo y a Irene Carnevale. Muy bien dicho. Buenas tardes y bienvenidas también. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a lanzar la siguiente pregunta, para que más o menos podamos situar a nuestros espectadores. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué pasaría, qué sucedería si la luna dejase de brillar? Bueno, pues con esta premisa parte esta obra de Nalu. Hay una serie de personajes, hay un ratón, está Nalu, una de las protagonistas, Silvia, que es otra niña. En Nalu lo interpretas tú, Silvia lo interpreta Paula, Juan creo que hace del ratón y de otros personajes, en fin. Es una obra que, en el que también, aparte de fantasía, de imaginación, pero trabajáis también luego una serie de conceptos y de temas con su mensaje para los pequeños y no tan pequeños. Sí, sí, de hecho la pieza gira en torno a Silvia, obviamente, y en torno a Nalu, pero al final es como una especie de clase, pero no es una clase, pero se quiere que los niños aprendan que el miedo al final está ahí, que todo el mundo tiene miedo, que no pasa nada por tenerlo y que al final el ser valiente realmente es tener ese miedo, pero seguir adelante en el camino. Y es un poco la enseñanza que recibe Silvia a lo largo de la pieza, entonces queremos jugar con eso, con la obra de los miedos, el uso adecuado de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, hablamos también de la concienciación medioambiental, entonces, bueno. La relación de los padres con los hijos, también de la familia. Paula, tu personaje de Silvia entra en una cueva, en una gruta, ¿y qué se encuentra? Pues empieza a hacer un viaje en el que va encontrando diferentes personajes que tienen como una enseñanza recíproca, Silvia enseña cosas a ellos y ellos le enseñan a Silvia, entonces es un viaje donde hacen nuevos amigos, que también se habla de la amistad, de lo importante de la amistad, de ser diferentes, que ser diferentes nos hace especiales, y somos las personas especiales las que movemos el mundo. Y el personaje de Nalu es el que va a enseñar a Silvia, y va a enseñar la importancia de la amistad, de la familia, de que no hay nada malo en tener miedo, pero que hay que gestionar también ese miedo. Bueno, ¿tu personaje cómo lo definiría el personaje de Nalu? ¿Cómo definiría el personaje de Nalu? ¿Es como una especie de hada o no? A ver. Es que no te puedo decir... Claro, claro, porque si no sería un gran spoiler, pero sí, lo que sí es verdad es que Nalu y Silvia son, digamos, como un espejo, les pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Entre comillas, y entonces se encuentran y juntas hacen ese viaje, y a las dos, por cosas de la vida, digamos así, les pasan las mismas cosas, entonces es como si fuesen una, o sea, dos en una, pero en realidad se convierten en mejores amigas, como si fuesen hermanas, o sea, es una unión muy bonita y muy fuerte que hay entre ellas dos, porque es que les ha pasado lo mismo, prácticamente. Esta propuesta tiene el sello de la misma Tara, que es la compañía que Juan Fleta fundó en el año 2020, y en la que innováis, pues, en cuanto a puesta en escena, textos originales, de hecho, por ejemplo, aquí en Nalu trabajáis con videoproyecciones, también hay títeres, creo, ¿verdad?, aparte de personajes de carne y hueso, ¿no? Pero, en fin, que trabajáis distintas disciplinas en el mismo espectáculo, que eso es, tiene como una dificultad añadida, pero también un valor añadido. Sí, porque realmente, claro, cuando desde la misma Tara planteamos hacer esta pieza, queríamos salirnos un poco de lo típico, ¿no?, de lo que es un teatro infantil, digamos, o familiar, ¿no?, y de alguna manera queríamos generar distintos estímulos, ¿no?, con la pieza que fuese atrayente para este público, ¿no? Y, entonces, jugamos, pues, eso, ¿no?, con los títeres, con máscaras, con el teatro de luz negra, con el videomapping, las proyecciones, o sea, es como muy variado, realmente, el espectáculo en sí. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a proyectar un poquito del tráiler de Nalu, para que nuestros espectadores se hagan una idea lo que va a acoger, en qué consiste esta obra, el teatro Estegaray, pues, será este domingo, ¿no?, este domingo en dos funciones, ¿eh?, una a las 11 de la mañana y otra a la 1 de la tarde. Vamos a ver ese tráiler. Ah, bueno, no, bueno, vamos a ir buscando el tráiler y, mientras tanto, pues, me contáis, por ejemplo, en Tarifa, que representasteis la obra, sería como un preestreno, pero el gran estreno es aquí en Málaga Capital, que para eso es una compañía que se ha creado aquí en Málaga, aunque tú sí eres de Tarifa, creo, ¿verdad? Yo soy tarifeño, entonces, es verdad que... Pero bueno, medio malagueño, ya medio boquerón. Sí, sí, yo creo que ya soy más boquerón que tarifeño, ¿eh? Bueno, pues, es una obra que se preestrenó en Tarifa, pero que ahora se estrena, aquí en el Teatro Chegaray este domingo, ¿eh?, 11 de la mañana, 1 de la tarde, y que en Tarifa, pues, ¿cómo reaccionó el público? A ver. Pues bastante bien, la verdad, o sea, fue... Nos atrevió porque fue una acogida maravillosa, los niños lo vivieron un montón, se identificaron con los personajes, crearon vínculo, cada vez que salía el personaje en alus ilusionaban un montón, y fue una reacción bastante buena para nosotros también, o sea, vimos que funciona el espectáculo, que el público lo coge muy bien, y fue una sensación maravillosa. Además, lo que te comentaba antes, Diego, que no es una pieza realmente solo para niños y niñas, es que vino público adulto y salió encantado de haber visto la obra, porque tiene como esas referencias, ¿no?, a la historia interminable, dentro del laberinto, los Goonies, el Mago de Oz, Alicia en el País de la Maravilla, entonces, claro, todo eso, personas jóvenes como nosotros, pero que ya tenemos un poquito una experiencia, pues, claro, hace que identifiquemos esas cosas y... Eso es que... Le lleva a su infancia también. Eso es. Eso también yo creo que tiene, de verdad, que es para valorar, ¿no?, el tema de que los que os dedicáis en un momento dado a hacer teatro familiar, que no solo penséis en el público más pequeño, porque son niños y esas niñas, son llevadas al teatro, pues, por unos adultos, hermanos, un padre, una abuela, una abuela, y, claro, hay que llegar también a ese público, que no sea un mero acompañante, y en muchas ocasiones yo creo que las compañías, sobre todo, que tenéis ya ahí una experiencia y un bagaje, sabéis llegar también a ese público y tiene ahí ese guiño que llega al público adulto, ¿no?, y en Nalu se va a comprobar que los adultos también van a disfrutar, ¿no? Sí, sí, yo creo que a lo mejor hasta más incluso, ¿eh? Sí, sí, es que es muy visual, es una obra muy, o sea, que no es, y no, se sale un poquito de lo normal que, de un espectáculo infantil, es como, o sea, yo creo que a los padres a lo mejor les va a gustar incluso, o sea, hasta más, y es muy conmovedora y a la vez es emotiva, o sea, es graciosa, o sea, tiene su parte grasosa, pero también te conmueve y es como, ¿no? Y aventura también. Exacto, aventura. Sí, 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 aventura. Pues vamos a ver el trailer, que lo tenemos ya, venga, vamos a verlo. Veréis, esta familia llevaba semanas esperando la excursión al bosque. Decían que sería una oportunidad única para verla brillar como nunca, porque esa noche habría un gran eclipse. Quizás queréis saber para qué se necesita el brillo de la luna teniendo luz en casa, ¿verdad? Pues eso descubrió la protagonista de esta historia esa noche. ¿Y qué más da que se vaya? Pero bueno, no te preocupa que la luna... Sí, mírala, si ni siquiera brilla ahora tanto como el sol. Sí, hemos venido aquí, aquí, por ti. No, me habéis traído aquí para torturarme. No me importa si la luna desaparece. Si llegara la oscuridad, podría esconderme en cualquier rincón y nadie me encontraría. Cuando nuestra protagonista entró en la cueva y escuchó ese ruido escalofriante, ya sabía que algo no iba bien, pero no sabía cuánto. Avanzó por la cueva hasta que la luz desapareció y se encontró con esos dibujos que estaban en el pasaje de los... ¡Ay, esperad! ¡Qué tonta soy! Será mejor que lo descubráis con vuestros propios ojos. ¡Nalo! Sí. Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. ¡Nalo! Qué buena pinta tiene, ¿verdad? Esta obra, Nalu, este domingo a las 11 de la mañana y en segundo pase, en segunda sesión, a la 1 de la tarde en el Teatro Echegaray, este domingo aquí en Málaga Capital. Juan, Paula e Irene, ya lo que hace falta es que nuestros espectadores se lancen a comprar su entrada, que no se queden sin ella, ¿no? Sí, la verdad es que quedan todavía unas cuantas entradas, se están vendiendo, está empezando cada vez a subir más el volumen de entradas adquiridas, así que, bueno, pueden cogerlo en la página web o en taquilla. Igualmente, de todas formas, Diego, si me lo permites, quiero darle las gracias porque aunque estemos así, no sé, los tres nada más aquí, hemos contado con Isma Caballero también, ayudante de dirección, con Javi Sancho, ayudarnos con la asesoría de los títeres, Isia luego nos ha puesto voces también de la narradora, Erinizar nos lleva la parte de la técnica también de luces, entonces, bueno... Erinizar estudió conmigo en el instituto. Ah, sí, no me digas. En el instituto, no en el colegio, en el colegio Miraflores de Los Ángeles. Ahora luego se lo digo porque lo vamos a ver adentro un ratillo, así que... Bueno, pues, oye, que vayas muy bien y que disfrutéis de este estreno en Málaga, NALU, este domingo, 11 de la mañana y 1 de la tarde en el Echacaray. Irene, Paula y Juan, muchas gracias y enhorabuena por la obra tan bonita que habéis hecho y que el público va a disfrutar un montón. Muchísimas gracias, de verdad.